...por Dios, la Patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el caso de Intendente Municipal de la Ciudad de Parpalá, para el que habéis sido elegido respetando y haciendo respetar en todo lo que de vos detestas la Constitución Nacional, Provincial y la Carta Oriana Municipal ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! ¡Lo han conseguido! ¡Lo han conseguido! y sobre todo a la gente de Parpatara, a los socios de la Número Parara. Muchas gracias. Hoy es mi gran honor y felicidad, porque a partir de esta mañana la socios de la Número Parara nos va a dar un nuevo mundo. En el cual es un rumbo de trabajo, un rumbo de valorización institucional para todos los empleados municipales. Creo que es muy importante porque son el motor, el motor que impulsa la ciudad, el motor que da vida a la ciudad. A su vez, también soy sincero, no sé cómo vamos a encontrar el municipio de mañana, pero les aseguro que con trabajo, que con trabajo vamos a sacar a la dana, porque de esa mañana se sacan las ciudades. Y también, con mi hijo de trabajo, con mi hijo de trabajo y con cada uno de los papás de arena, aportando cada uno de los papás de arena, yo creo que en cuanto a mañana vamos a ser muchachas bozas. Vamos a saludar a los niños que están con problemas sociales, vamos a saludar a los adolescentes, que todos sabemos que viven en retaba muy complicada, que ya muchos ya hemos pasado, así que vamos a desarrollar a la competencia de los adolescentes. Pero lo más importante, lo más importante la gente de adulta, adulta mayor, porque de eso es lo que vivimos. Y es de esos son los que nos ayudan como todos los que vivimos. Por eso es que hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos hasta el último momento. Muchas gracias, chavala. Muchas gracias, papá. ¡Esta fue! Muchas gracias, chavala. Muchas gracias, chavala. Muchas gracias, chavala. Hoy, yo soy lo que soy, gracias a los ayuntos. Por eso lo vamos a cuidar con todo en la campaña. Y más allá en la ciudad de Tampatara. Seguidamente, le quito de cámaras un mensaje a todos los que nos ayudamos a visitar. Que cuiden todos los recursos y la ciudad de Tampatara. Que es que vengan de un municipio para los de la Bacaja. Porque es de todo lo que va a dar el niño. Y hoy, en la situación económica que está acá ahí, lo necesitamos hacer más que nunca para poder levantar de la ciudad. Y vamos a asegurar que es 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 la mejor de la provincia. No voy a descansar un minuto en el día hasta lograr que es que es que es que es que es la mejor de la provincia. ¡Gracias! ¡Gracias!